Música Un evento puramente comercial, puesto que las limitaciones de espacio no nos permiten hacer una muestra mayor de nuestras empresas. Pero en este salón en el que nos encontramos pasarán en estos tres días cuantas personas tienen algo que decir sobre el corcho y se convertirá en foco de referencia donde se pondrán las fortalezas y las debilidades de un sector en constante desarrollo. Para que nosotros los sanvicenteños es crucial el poder difundir al resto del mundo una forma de vida de los territorios corcheros y dar a conocer un producto tan singular como es el corcho. Gracias, alcalde, por esta iniciativa. Yo creo que este tipo de ferias ponen en valor la potente industria del corcho que hay aquí y además pone en valor lo autóctono, lo que se hace desde aquí y lo que se ha conseguido lograr a lo largo del tiempo con el esfuerzo y el trabajo de muchísimas personas. Por lo tanto, los sanvicenteños dais a conocer lo que se hace desde aquí para el mundo. Trabajadores o trabajos de forma directa, empleo directo, más de 600, de forma indirecta prácticamente todo el pueblo y además con una función social clara y es una amplia incorporación de la mujer en la industria corchera, lo que implica que San Vicente tiene futuro porque si la mujer se queda en el mundo rural está claro que el mundo rural tiene futuro. Decir que soy un ejemplo de cómo de la naturaleza se puede hacer una industria, una industria de la que nos podemos sentir orgullosos y que a esto, sin lugar a dudas, debemos y podemos además unir iniciativas turísticas que permitan también conocer todo lo que es la sierra de San Pedro y todo lo que se hace aquí en San Vicente. En otras regiones o en otros sitios pueden tener industrias contaminantes y aquí no, en otros sitios pueden tener determinados desarrollos urbanísticos y aquí no. Bueno, pues este es un ejemplo de todo lo contrario, este es un ejemplo de lo que permite un desarrollo armónico de una zona como es la sierra de San Pedro que no ha estado al servicio del corcho, sino que el corcho ha estado al servicio de la sierra de San Pedro. Es decir, el lince no existiría si no existiera el tapón de corcho. Es decir, en eso tenemos que ponerlo en valor y ponerlo en valor todos los días porque eso es lo que nos carga de razones para demostrar que cuando se hace un desarrollo sostenible, es decir, cuando se pretende que ganemos todo, que no se gane a expensas de esquilmar el medioambiente o la naturaleza, sino todo lo contrario, cuando el desarrollo industrial sirve para el sostenimiento y para la sostenibilidad de esa misma naturaleza, es un tándem invencible. Y esto yo creo que es algo que tenemos que ser conscientes, aprovechar y ponerlo como un buen ejemplo y un ejemplo de éxito, porque al final en la vida lo que se necesita es lo que se necesita. Gracias.